2 de la mañana, esperemos juntos el 2021. Vivamos el especial año nuevo. Vivamos la magia de las fiestas. Vivamos juntos la 96.3 FM Radio. Auspicia el siguiente móvil. Herbo, baterías y cubiertas. Precios de fábrica. ¿Dónde está la muñeca? En San Luis, Avenida España, 1105. Teléfono, 442-1152. En La Punta, Avenida Serrana. Y en Villa Mercedes, Avenida 25 de Mayo y Chacabuco. Herbo, baterías y cubiertas. Lo que estás buscando, encontralo acá. Nos vamos a la visa de Merlo. Allí está nuestra amiga, nuestra compañera, Vanina García. Vani, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Buenos días, pasamos por agua en Merlo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Vale, algunas complicaciones con el viento. Se volaron. Se nos volaron las chapas. No te lo puedo creer. Intenso, intenso. Bueno, viene a limpiar, ¿no? Para mí es como que viene a limpiar este 2020 como para prepararle el terreno al 2021, que venga con todo, ¿no? Bueno, y la verdad es un día movilizante, chicos. Ayer, un día muy, muy movilizante. Perdón, Vani. Un día de sensaciones, un día de emoción. Te vimos allí a flor de piel con todo lo que sucedía, haciendo referencia a la vigilia, a la marcha, a la reunión, por la ley del IBE. Exactamente, exactamente. Estamos hablando de una ley que, bueno, el colectivo feminista viene luchando hace mucho tiempo, viene trabajando. Y acá no es una cuestión de estar a favor o en contra del aborto. Yo coincido con lo que oraban varios senadores en el día de ayer. Acá nadie está a favor del aborto. Ojalá que nadie tenga que hacerse un aborto nunca. Pero en caso de hacerlo, bueno, que sea de una manera segura, que sea de manera gratuita, para que todas, todos, todes, las personas, los seres gestantes puedan acceder a este beneficio, no solamente que en un beneficio de aquellos que tienen la posibilidad económica de hacerlo, ¿no? Así que fue una noche más que movilizante acá en la Plaza Marqués de Sobremonte. Se congregaron feministas y, bueno, había muchos hombres. Había también del colectivo LGBT+. ¿Cómo fue, Dani, allá este movimiento? ¿Cómo fue esta reunión? Sí, comenzaron a las 18 horas en la Plaza Marqués de Sobremonte, donde había un parlante, donde se escuchaba el debate en senadores. Y luego, a las 21 horas, se trasladó todo a lo que es Amigos de Merlo, el Paseo de los Artesanos. La verdad, lo armaron muy lindo los chicos, con unos pubs, con unos palets, con unas colchonetas para que podamos sentarnos en el piso, también en el pasto, y una pantalla gigante para que podamos ver en vivo y en directo el debate. Luego, bueno, se metieron adentro, ¿no?, del teatro para estar más seguras. Pero la verdad, fue una noche muy emocionante, fue una tarde muy emocionante. Y, bueno, más allá de creencias personales, en lo particular, yo muchos años estuve en contra de la legalización del aborto, por ignorancia, ¿no?, por no saber bien, por pensar esta cuestión de que se mataban inocentes. Y, en realidad, cuando uno empezó a interiorizarse un poco más, en esto tuvo también mucho que ver mi hijo mayor, cuando uno se interiorizó un poco más y se enteró de qué se trataba, de qué se trata la ley que se aprobó en el día de ayer, en la madrugada, ahí uno cambió, ¿no?, la visión, la versión, y empezó a empatizar un poquito más y a entender de qué se trataba todo esto, que no era una matanza masiva de niños, nada que ver. Entonces, está bueno, yo defiendo y acepto todas las posturas, pero me hago cargo de que en un momento pensé diferente y cuando aprendí, entendí y empaticé, me redireccionaron los sentimientos. Entonces, hace un tiempo largo, ¿no?, de esto, pero bueno, vale la pena también contarlo. Porque, como decía una de las senadoras, yo también fui criada de manera muy conservadora, muy espiritual, ¿no?, muy eclesiástica, y la verdad uno a veces atrae todo eso arrastrado. Y está bueno aprender y ver y escuchar a otras personas y entender que estamos hablando de un derecho. Nada más ni nada menos no es una obligación, es un derecho. Muchas veces, Bani, lo charlamos acá en la mesa y hacíamos mención a esto, a que esto es un proceso, esto se viene dando y va avanzando y seguro que a todos nos lleva un tiempo. Y como a todos y a todo. Y bueno, hoy es una realidad y hoy se vive y hoy somos testigos de un momento histórico. Sin duda, sin duda. Y bueno, un día muy movilizante de todo, ¿no? Terminó el día con esta gran noticia de la aprobación de la ley. Comenzó con la campaña de vacunación, que ayer en Eras Muy Tempranos estuvimos dialogando con ustedes. Y en el medio también hubo otras emociones acá en la Villa de Merlo y en Santa Rosa del Conlara. Les cuento. Perdón, Bani, ayer fue un día... A ver, ¿cómo catalogarlo? Que se fueron viviendo sensaciones, emociones de manera permanente. Me imagino aquel que lo atravesaron las tres sensaciones desde el momento cero. La verdad, nosotros pudimos evidenciar todo desde algunos lados de protagonismo y en algunos lados no. Pero pudimos ver y vivir la emoción tanto de la gente que estuvo, el personal de salud, siendo vacunado en horas tempranas de la mañana. Acompañamos al final del día los colectivos feministas con la aprobación de la ley. Y durante la tarde, en mediodía, en horas del mediodía y primeras horas de la tarde, hubo dos emociones grandes también en Merlo. Por un lado, la entrega de 15 escrituras de viviendas sociales gratuitas, que se hicieron de manera gratuita por la Fiscalía de Estado del Gobierno de la Provincia de San Luis, aquí en la Villa de Merlo. Y luego nos dirigimos a la vecina localidad de Santa Rosa del Conlara, donde también se llevó adelante una acción muy importante. Pero si les parece, arranquemos con esto de la entrega de las 15 escrituras de las viviendas sociales y vamos a escuchar el audio, si les parece, al que quieran primero. Tenemos dos. Por un lado tenemos al vicegobernador y por el otro al ministro, al secretario de viviendas Guillermo Tupalanis. Hacemos así, Bani. Primero el vice y después con Tupa, ¿te parece? Perfectísimo. Vamos con esto. La verdad que para nosotros, primero que nada, recorrer el interior es siempre motivo de alegría. Pero en esta ocasión, que a través de la Secretaría de Vivienda podamos estar entregando escritura, mucho más. Por lo tanto, sí, es un día de fiesta, es un día de fiesta para la región, porque no solo vamos a entregar las escrituras acá, sino que también ahora vamos a ir hasta Santa Rosa, ahí nos está esperando el ministro de Educación, el doctor de Mechof, con quien vamos a presentar el Instituto de Formación Docente, el terciario, algo que toda la región estaba esperando y que este año lo hemos logrado. Por lo tanto, es un motivo de alegría. Nosotros, hay dos temas que en las provincias realmente son políticas de Estado. Uno es la vivienda social, lo hemos demostrado a lo largo de los años. Y otro tema de nuestra muchísima preocupación es la educación. Y la manera en que nosotros encaremos para ver cómo mejoramos, es precisamente formando los docentes. Entonces, nosotros queremos, a través del Instituto de Formación Docente, que nuestros docentes sean de la zona, que sean de la región, que conozcan las problemáticas de nuestros niños de la región, y de esa manera vamos a ir mejorando la educación. Luego, iremos a San Francisco, porque allá también, San Francisco, la cuna de maestros de la provincia de San Luis y casi del país, también vamos a presentar el Instituto de Formación Docente. Terminando un año difícil, un año atípico, duro, ¿cuál es el balance? Yo creo que seguramente todos los que estamos vivos hoy, estamos pensando que ha sido nuestro peor año, o el año que peor hemos vivido, porque nunca habíamos vivido una pandemia, nunca habíamos vivido encerrados. Es muy difícil, todo eso es muy difícil. Pero terminamos el año con esperanza. Primero, porque a este 2020 le quedan dos días, así que eso es bueno. Segundo, porque el 2021 nos va a agarrar ya con la vacuna, esa es la esperanza. Y una vez que tengamos la vacuna, vamos a iniciar el proceso de reconstrucción. De alguna manera, sabemos que la situación económica es compleja, es difícil, lo ha vivido el mundo y también, obviamente, Argentina. Pero una vez que tengamos la esperanza de la vacuna y que vamos, ahí nos vamos a sentar entre todos a reconstruir la Argentina, a reconstruir la economía, y seguramente el año 2021 va a ser mucho mejor. Justamente hoy se comenzó con la vacunación de manera simultánea, aquí en Merlo, en Villa Mercedes y en San Luis Capital. ¿Esto trae la esperanza? O como dijo la doctora Jerez, ¿puede ser el principio del fin de la pandemia? Sí, nosotros también, eso nos trae mucha, no solo esperanza, sino el trabajo de unidad que han hecho los gobernadores con el presidente. Todas las provincias argentinas, hoy a las 9 de la mañana, empezaba la vacunación y a todas las provincias argentinas le llegó la vacuna. En el porcentaje, la Argentina ha hecho un enorme esfuerzo para conseguir estas primeras 300.000 vacunas. Pero están encaminadas las negociaciones con todos los laboratorios. Seguramente el año que viene vamos a tener muchísimas vacunas. No es mala fe o como por ahí se dice, planteándose el gobierno, estamos haciendo lo que podamos. Todos los gobiernos están haciendo lo que pueden. Ustedes piensen que si el mundo hoy pudiera tener 7 millones de vacunas, sería muchísimo, pero somos 7.000 millones de personas las que tenemos que vacunar. Por lo tanto, yo por ahí digo al pueblo, ¿no? Ustedes tengan fe, tengan esperanza y también tengan un poco de tranquilidad. Por ahí no se dejen llevar solo por lo que dicen, sino fíjense lo que hacen los gobiernos, el esfuerzo que hacen. Sea el gobierno nacional, sea el gobierno provincial, sea el gobierno municipal, están todos haciendo un gran esfuerzo para que entre todos podamos salir de esto. La verdad que estoy feliz, muy contentos, entregando 15 escrituras aquí en la Villa de Merlo y casi de manera de cierre de este operativo y de esta boca semipermanente que se puso aquí en esta localidad, con más de 600 consultas y más de 80 trámites en curso para escrituración. Esto marca que estuvimos acertados en esta decisión de poner esta boca. Y hay que pensar que no pasará mucho tiempo, que cuando comencemos el otro operativo de regularización habrá que pensar en una boca semipermanente nuevamente aquí para Merlo. Evidentemente, estas son políticas del gobierno de la provincia que hacen que la gente se sienta acompañada, que siente el abrazo del gobierno de la provincia. Entregar escrituras que a un costo normal salen entre 80 a 120 mil pesos y entregarlas de manera gratuita, la verdad que nos habla de políticas sociales realmente importantes. Y esto nos pone muy contentos nosotros. Y por eso es que salimos a hacer los operativos en toda la provincia y por eso es que pusimos esta boca semipermanente en Merlo y en Santa Rosa y es por eso que reforzamos los turnos en las bocas permanentes de San Luis y Villa Merced. Estamos muy contentos, cerrando un año. En lo personal fueron siete meses, son siete meses de una manera intensa, pero feliz, contento, con mucho compromiso y la verdad que el balance es realmente positivo. Bueno, hasta allí, Bani, la palabra del vicegobernador y de Tupalanis, marcando, proyectando, haciendo referencia y haciendo también un balance de lo que ha sido este año. Yo creo que no hay forma mejor de cerrar este momento que teniendo la escritura de la casa propia. Sin duda, la emoción, la emoción que tenían esos 15 adjudicatarios, pero literal con lágrimas en los ojos, porque claro, nos decían, somos gente trabajadora, ¿no? Podemos juntar 80, 100, 120 mil pesos, que es lo que sale una escritura, para poder escriturarla y poder tener la tranquilidad, la seguridad, no solamente de nosotros, sino que nuestros hijos nos contaban, ¿no? Que nuestros hijos también puedan estar tranquilos de tener un papel, que por más de que ya tengas el techo a tu casa, el papel vale un montón, ¿no? Entonces, bueno, la emoción, sin lugar a duda, y luego también la alegría, ¿no?, del pueblo de Santa Rosa del Conlara y de toda la costa, de toda la región, porque estamos hablando de que aquellos jóvenes de Santa Rosa del Conlara que querían estudiar, tener una formación docente o profesional, tenían que dirigirse a Villa Dolores Córdoba o a otras localidades de otras provincias, Mendoza también. Y ahora, a partir del año que viene, del 2021, de este esperanzador 2021, se puede hablar de esta puesta en marcha, ¿no?, de la creación del Instituto Superior de Educación e Innovación de Formación, docente, de formación técnico-profesional, de nivel superior y de formación artística de carácter mixto. O sea, me lo anoté para no olvidarme ninguna parte. Para que quede bien completito. Porque estamos hablando de tres cosas importantes, ¿no? Estamos hablando de formación e innovación docente, formación técnico-profesional de nivel superior y formación artística. Todo lo que quieran estudiar los chicos de Santa Rosa, de NERLO y de toda la región, van a poder tenerlo a disposición, gracias al esfuerzo enorme del Ministerio de Educación, en la imagen de Andrés Dermechov, que estuvo ayer en este acto. Así que, bueno, un día de muchísimas felicidades. Felicidad. Cargado de matividad del día, ¿no, Bani? Un modo perfecto de terminar el año. La verdad, este año, si bien fue duro, un día, en el día de ayer, más que movilizante y más que emocionante, con mucha esperanza. Nos trae muchísima esperanza el día de ayer. Bani, vos sabés que nosotros ayer hablamos a primera hora, en el momento cuando comenzaba la vacunación. Pero, ¿cómo fue ese momento? El post, el después de que se vacunaron, bueno, en un principio, esos primeros cinco trabajadores de la salud, que después continuó. ¿Cómo fue el momento de la vacunación allí en la Villa de Marlos? ¿Cómo se vivió el post? Y hoy, el día a día, ¿cómo se vive eso? Con muchísima emoción, con muchísima emoción. Ansiedad. En la previa, por ejemplo, tenían, algunos decían que tenían muchísima ansiedad. Claro. Se informaron muchísimo, porque recordemos que estamos hablando del personal de salud, que son aquellos que saben del tema, o sea, todos tocamos de oído, ¿no? Y repetimos de la vacuna lo que leemos o lo que creemos saber. Pero, en realidad, ellos están ahí, están en el medio, saben de qué están hablando. Y muchos se informaron, se capacitaron. Algunos me contaban de que nada, sintieron un pinchacito, ni más ni menos que cualquier otra vacuna. No generaron ninguna reacción alérgica, que hasta en una vacuna normal, ¿no? ¿No podemos tener algún tipo de enrojecimiento en la zona de aplicación y demás? Claro. No lo sentían de este modo. En los posteriores, bueno, siempre nos surgen los chistes, ¿no? A ver qué efectos te trae. Pero, no, realmente pudimos compartir con ellos el post también de su vacunación. Y lo mostraba la directora del hospital, Madre Catalina, la directora médica, Natalia Jerez, también se aplicó la vacuna, dando el ejemplo, ¿no? Para aquellos que quizás malintencionados dicen que no se dan todas las vacunas, que los políticos, aquellos, bueno, no, sí, se la dan a aquellos que les corresponde. La ministra hoy, en su primer momento. Claro, entonces. Y nos resaltaba, vamos a recordarlo nuevamente, nos resaltaba la directora médica, del hospital Madre Catalina, que la vacuna ingresó con una temperatura exacta, viene con un sensor de temperatura. Porque por ahí se estuvo diciendo, ¿no?, que la temperatura se había acordado la cadena de frío. Lo que pasó en Tucumán. En Tucumán se hablaba de que había perdido la cadena de frío allí. Sí, acá también hubo algunas voces malintencionadas y malinformadas que dijeron, acá en lo local, ¿eh?, que dijeron lo mismo. Y la verdad es que no, pudimos, nosotros pudimos presenciar la llegada de la vacuna. Cómo vino en una heladera con este sensor, con todo un protocolo súper, súper riguroso. La vacuna, ni bien ingresó, fue puesta en los lugares de frío que estaban preparados con la temperatura justa que tienen que tener. De hecho, el día de ayer hasta se tenía que empezar, que esperar que se bajara la temperatura de la vacuna para la aplicación. Eso estábamos hablando de que estaba en una temperatura justa, que hicieron todo bien, ¿no? Entonces, a veces las malintenciones no suman, restan. Yo invito a que aquellos que queremos opinar desde un lugar desinformado y malintencionado, que tratemos de evitarlo, que tratemos de que no nos queremos vacunar, perfecto, no nos vacunemos, pero dejemos que la fiesta sea en paz, como decía la abuela, ¿no? Así es. Dicemos que aquel que sabe y que está capacitado para esto, pueda hablar con convicción y con conocimiento de causas. Bani, antes de despedirte, te pido, por favor, un saludito para nuestro compañero Diego Cejas, que hoy es el cumpleaños, así que, por favor, que le mandes un cariño grande. Pero, muy feliz cumpleaños. ¿Dónde es la joda, chicos? Acá en la radio, acá en la radio. Arrancó esta mañana temprano, ¿eh? Arrancó tipo 7 y 5, ya arrancó. Bueno, ya arrancó el auto y me voy para allá, ¿eh? Venite para acá, te esperamos. Pálleme un sanguchito de miga, por favor. Mirá, te vamos a ver un sanguchito de entraña o de matambre. ¿Qué te gusta más? Paso, paso. Bueno, vos sos vegetariana, ¿no, Bani? Claro, jamón, negocio, pescado también, pero no, con la carne no voy, che. Bueno, unas verduritas asadas, entonces. Lo que sea, un abrazo y con esto estamos felices. Ah, no, la distancia, la distancia. De un codito, un codito, bueno. No se puede nada. O torta, ahí con lo dulce voy como piña, ¿eh? Para el postre, para el postre. Exacto. Perfecto. Bani, te mandamos un cariño grande para vos, para todos los amigos de la Villa de Merlo. Obviamente, posiblemente nos encontremos mañana, un ratito a primera hora, antes de despedir el año acá todos juntos en la radio. Por supuesto, un placer enorme haber compartido con ustedes este año. Y la verdad, les deseo lo mejor. Un abrazo enorme a todos y cada uno. Y por supuesto, a todos los que nos escuchan a través de la 91.1, acá en Merlo y el Valle del Conlara. Un placer poder formar parte de la familia de la Finur y ojalá a los oyentes del otro lado les llegue la misma buena onda que se vive en el equipo, chicos. Vanina García desde la Villa de Merlo en el cumpleaños de Diego Cejas.